Música Me encuentras junto a Pedro Severino Pedro Entras como emergente en la novena entrada Se acababa de envasar un corredor Tenías un par de días Ya sin jugar como titular ¿Qué fuiste a buscar en ese turno? Yo fui a buscar mi picheo y hacer mi mejor swing Me tiró mi picheo que estaba buscando Y ya se dio un resultado bueno ¿Qué picheo fue que conectaste? Un elider Un elider me lo doy ahí mismo en la zona Y no traté de hacer mucho con él Solamente ponerle mi mejor swing Victoria es súper importante Mira, dice el franmil Que ese era su bate Yo cogí el bate del franmil, la guantilla de otro tipo Y el caco de otro tipo Y me fui a batear, yo siempre estoy ready Victoria importante de verdad Muy necesaria porque ya acá Todo está saliendo de control Se está saliendo de control Un momento por aquí, de verdad Pedro Severino Vienen un segundito ahora Victoria súper importante Como te decía Pedro Porque ya quedan pocos partidos Cada victoria cuenta ¿Cómo te hace sentir el hecho de haber podido Contribuir con el equipo? Tú sabes, hasta ahora mismo No estamos en un mejor lugar Pero hay que terminar fuerte Hay que seguir jugando pelota Seguir ayudando al equipo Y seguir dando lo mejor de ti Como lo está haciendo nuestro compañero Y te da para adelante para ganar Bueno, gracias Pedro De verdad Y vamos entonces mañana Contra los Tigres del Licey Gracias ¡Gracias!